Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hoy conocerás la simpática historia de una joven que mientras disfrutaba de unas maravillosas vacaciones en Tailandia, tomó una de las decisiones más grandes e importantes de su vida. Hola Patilovers, yo soy Manchas, quédate hasta el final para que conozcas los detalles y te aseguro que terminarás con una enorme sonrisa. Esta joven modelo rescató a un perrito en una situación difícil. Hola Patilovers, si estás cansado de buscar un lugar en el que puedas compartir con tu mascota, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado Patitas.club, el directorio pet friendly número uno en toda Latinoamérica. En él podrás encontrar hoteles, restaurantes, parques, centros comerciales, heladerías y muchos establecimientos más que estarán dispuestos a recibirte con tu mascota de compañía. Solo ingresa a nuestra página web www.patitas.club y empieza a usarlo desde hoy. Oye bien, sin ningún tipo de costo monetario, tendrás libre acceso al directorio pet friendly más extenso de Latinoamérica. ¡Te esperamos! Megan Pinman es una modelo canadiense que se encontraba muy lejos de su hogar. Disfrutando de unas vacaciones en Tailandia, aprovechando la temporada de verano al máximo, una tarde decidió salir a conocer las hermosas y salvajes playas del sur asiático, pero no imaginó que así adquiriría un nuevo compromiso por mucho tiempo. Durante un recorrido en la playa, se cruzó con algo que llamó muchísimo su atención, un perrito que estaba arrastrando el cuerpo sobre la arena. A primera impresión, ella imaginó que algo había lastimado sus patitas, pero cuando se acercó más, se dio cuenta que el problema del pequeñín era literalmente que no podía siquiera levantarse. Si te está interesando este video, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like. Tenemos más contenido como este para ti. Como buena amante de los animales, ella sabía que no podía abandonar al pequeño que afrontaba una situación complicada, porque a decir verdad, si ella se marchaba, posiblemente moriría. Ella sintió la necesidad de adoptarlo para brindarle todo el cariño que él necesitaría de ahora en adelante. Emocionada por su nueva decisión y sensible por el estado de salud del perrito, lo tomó con cuidado y lo llevó a un veterinario para enterarse de qué pasaba en su cuerpecito. Pocos minutos después del ingreso, los rayos X demostraron que la columna del canino estaba totalmente quebrada, posiblemente a causa de un atropello de moto. Aunque la noticia fue muy fuerte para Megan, ella estaba feliz de haberse cruzado con el perrito en su camino y se comprometió a asumir los gastos de todos los tratamientos que fueran posibles para el bienestar del pequeño. Lo que serían unas vacaciones convencionales, terminaron convirtiéndose en un recuerdo muy especial para Megan, porque fue así que pudo conocer a uno de los más grandes amores de su vida. Ella se encargó de recaudar fondos para el traslado adecuado y hoy en día ambos viven juntitos felizmente en Canadá. Si alguna vez tienes la oportunidad de ayudar a un perrito de cualquier manera, no dudes en hacerlo. Probablemente tú no lo sepas, pero puedes convertirte en su única esperanza de vida. ¿Qué te ha parecido a esta historia? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó este video, por favor compártelo con todos tus amigos Patty Lovers y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita. ¡Gracias!